de tenis y padres de jugadores, a la noche una comida con el intendente, el gobernador, que me han dado una mano muy grande para poder lograr traerlo, porque solo no se puede. Esto es una fundación, jugando con todos. Y el sábado 21 va a dar una clínica con chicos iniciados y chicos avanzados, pero no solamente los chicos de la fundación, sino los chicos de todos los clubes. Eso es lo más importante. Y lo más importante a mi entender es que a él le gustó mucho la idea que se le dé tenis gratis a los chicos de los barrios o a los chicos que no pueden tener acceso por un problema económico. ¿A dónde van a hacer las clínicas y todo? En el Sporting Club, al cual también le agradezco mucho que me haya permitido hacerlo, porque son cuatro canchas que va a utilizar Martín, en un horario de las 10 de la mañana a las 12 menos cuarto, o sea que es accesible. Y aparte de tenerlo a él, creo que es muy importante. Con él haremos después algunas notas como para saber cuál es el futuro del tenis argentino. Martín es una persona muy accesible y muy sensible a este tipo de cosas que hacemos acá en Salta. El único lugar del país donde se hace tenis gratis para los chicos que no pueden acceder. Los chicos de la fundación van a estar todos, pero los chicos que juegan en los clubes de Salta tienen que inscribirse, tienen que llegarse solo ese día. Los profesores ya les va a llegar la invitación para que ellos seleccionen chicos. El cupo es 24 chicos iniciales y 24 chicos avanzados.